Hasta Ibai se está metiendo en todo el fango este de Mbappé, esto es increíble a donde llegamos, ¿eh? Muy buenas amigos, bienvenidos al canal DaniVlogs Ya sabéis que siempre os pido que si os gusta el contenido que os suscribáis y le deis un like al vídeo al final si os ha gustado Si no, pues también le dais otro like que está totalmente abierto a los leques En fin, ah bueno, y que dejéis comentarios al final, que eso es muy importante porque YouTube dice que la gente comente Que comente, que comente, pues venga a comentar A ver, es importante el temita Mbappé, eso ya lo sabemos, ¿no? Y vamos a tener temita Mbappé durante bastante tiempo Un tema que por cierto, estaba olvidado, estaba ahí metido en el cajón de los recuerdos O en el baúl, ¿no? Como diría Karina Pero chavales, lo han vuelto a reflotar, porque son muy listos La prensa, chiringuitos, etcétera, son muy listos Y te sacan otra vez a relucir el tema Para que tengamos durante meses que no hay fútbol Pues que tengamos Mbappé Son muy listos, ya digo, son listísimos Bien, pues como lo sabemos todos estos Que ya vean, somos perros viejos Aquí os voy trayendo yo a gente que va opinando al respecto Gente del chiringuito Pero también gente del chiringuito en este caso no Porque en el chiringuito tenéis el canal principal TeleMRD Que os animo siempre a que os suscribáis Pero en este caso traigo a Ibai Llanos Sí, Ibai Llanos Ese chaval que apenas sale en ningún sitio Y que apenas se conoce Ese chaval Sí, creo que han creado junto a un ex futbolista del Barcelona Una liga que no ve nadie, ¿no? De fútbol, con unas reglas extrañas Que le hace la competencia a la liga de fútbol Ese chavalito, ese chavalito Bueno, pues ese chaval opina al respecto de Mbappé Y también dice A ver, yo tengo que decir aquí lo que yo pienso, ¿no? Pues vamos a darle Dale ya, Ibai, pero métele Ya he visto el tuit de Mbappé Si te acabo de explicar por qué lo ha puesto Mbappé publica eso porque no quiere quedar como el malo Quiere decir que yo me quiero ir del PSG Una polla, que yo no me quiero ir del PSG Pero claro que se quiere ir del PSG Porque todavía no ha renovado ¿Por qué no renueva? ¿Por qué filtra la información El medio oficial del PSG? Que es el medio que el año pasado Insistió una y otra vez Que Mbappé no se iba Y ese medio que es Le Paris Que el año pasado defendía Que Mbappé no se iba No se iba No se iba Resulta que este año filtran Que Mbappé se va El temita del comunicado de Mbappé Del Twitter Tiene cojones También la cosa Con perdón Tiene cojones Y bemoles Y lo que No es como lo queráis llamar Es que Desmintiendo el resto O sea Allí está dando Le Parisien Está dando L'Equipe Que bien pronunció el francés El Chiringuito Bueno, el Chiringuito es poco creíble O sea Mucha gente Dándole bola al tema Mbappé Que si no va a renovar Que no se va a ir gratis Que sí, que no Así está la cosa Y ahora salta también Ibai hablándonos del tema Y poniendo un poco En razón Lo que dice Mbappé Con respecto a todos Estas noticias Que están saliendo O sea Que todo es un trolo Una trola Trolo Un trolo Una trola Que todo es mentira Que él se va a quedar El año que viene ¿Será eso verdad? ¿Será mentira amigos? Esto es lo importante Redescubrir la historia Mbappé Porque Calentarnos la cabeza No la va a calentar bastante Ahora De ahí a realidades Va un Vamos Un trolo En fin amigos Ay de verdad Cómo está la cosa Aquí todo el mundo opina Aquí todo el mundo Tiene su opinión Lo cual es Perfectamente loable Lo cual nos enriquece Los canales Sobre todo aquí El mío y el otro El telemr de todos Porque está guapo Ir pillando noticias De un lado y del otro Y que después Cuando sea agosto Mbappé no venga Pues digamos todos ¿Dónde estáis todos? En la cueva ¿Dónde? ¿Dónde? En la cueva Efectivamente Bueno amigos Dejarme si os gusta el vídeo Un like Suscribiros al canal Por supuesto Dejarme una opinión Que siempre lo digo también Y espero veros en el próximo vídeo Muchísimas gracias A todos Por estar ahí Un saludo Sí, sí Me está picando aquí Sí, sí Un saludo Adiós ¡Suscríbete!